Tanta agonía y tanto dolor Solo existía en mi corazón Sin esperanza y sin amor Me perseguía la desolación Llegaste, llegaste Y mi vida transformaste Cuando llegaste, llegaste De alegría me llenaste Tanta agonía y tanto dolor Solo existía en mi corazón Sin esperanza y sin amor Me perseguía la desolación Cuando llegaste, llegaste Y mi vida transformaste Cuando llegaste, llegaste De alegría me llenaste Llegaste Llegaste justo en el momento En que necesitaba sentir calor Y al estar entre tus brazos En que inspiraste una nueva canción Y ni el viento, ni el tiempo, ni el fuego ¿Cómo podrán separarnos ¿Cómo podrán separarnos de esta relación? Porque tú eres la fórmula que me endulza la vida Y no quiero más Llegaste, llegaste Y mi vida transformaste Cuando llegaste, llegaste De alegría me llenaste Llegaste, llegaste Y mi vida transformaste Cuando llegaste, llegaste Y de alegría me llenaste Y de alegría me llenaste Llegaste, llegaste Y de alegría me llenaste Y me llenaste Y de alegría me llenaste Llegaste, llegaste Llegaste, llegaste Y llegaste Y para quedarte Llegaste, llegaste Llegaste ¡Gracias!